Desde el mar a la quebrada con el alma y devoción Te cantamos San Lorenzo, amigo de mi corazón Desde el mar a la quebrada con el alma y devoción Te cantamos San Lorenzo, amigo de mi corazón Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor Milagroso San Lorenzo Del pueblo de Tarapacá Llévate todas mis penas Quiero solo a ti danzar Milagroso San Lorenzo Del pueblo de Tarapacá Llévate todas mis penas Quiero solo a ti danzar Canto para ti San Lorenzo Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo, el más fiel de todos Eres el amigo, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor Canto para ti San Lorenzo Canto para ti San Lorenzo El más fiel, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor Ya nos vamos retirando De tu casa y de tu altar Quédate aquí en mi pecho Para darme amor y paz Ya nos vamos retirando De tu casa y de tu altar Quédate aquí en mi pecho Para darme amor y paz Canto para ti San Lorenzo Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor No me dejes solo, por favor Canto para ti San Lorenzo Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo, el más fiel de todos Eres el amigo, el más fiel de todos No me dejes solo, por favor No me dejes solo, por favor No me dejes solo, por favor